Para nuestros mártires puntanos Bien puntanas las agallas con fuego en el corazón Se fueron una mañana con una patria ilusión Porque tuvieron cojones, porque eligieron amar Y la sangre derramar, siendo ejemplo de varones San Luis de tinte aguerridos y de banderas se trata Que tiene hinchadas las venas de sangre celeste y blanca No se achica el puntano, si hay que morir por la patria La innombrable dijo ataque, tiren tiren al belgrano Pero solo hundió la carne, porque las almas triunfaron De Malmina fueron héroes y seis de ellos puntanos Vamos con la otra nomás Hoy celebro emocionado a estos hombres de San Luis A Pucheta y a Godoy, Mario Funes de Nogolí Al humilde César Freyte, Alasiar y Mario Frola Vivirán en mi memoria, son la gloria y el presente No encontré mejor manera para honrar en tus puntanos Alzar el arma y la mano, con el mejor de los vinos Y siendo más argentino, brindar mi canto cuyano La innombrable dijo ataque, tiren tiren al belgrano Pero solo hundió la carne, porque las almas triunfaron De Malmina fueron héroes y seis de ellos puntanos